¿Cómo están? Muy buenas noches, placer de saludarlos. El próximo lunes comienza a disputarse la Copa Argentina de Vole y en la ciudad de Mar del Plata. Allí estará participando, por primera vez en su historia, Riberas del Paraná, con la categoría sub-15 femenina. Por tal motivo, la entidad riberenia organizó una conferencia de prensa para explicar los detalles de esta presentación. Allí estuvimos, dialogamos con el entrenador Pablo Pipi Marcángelo y con el secretario de la institución Mariano Turcuto. En este primer capítulo, vemos y escuchamos a Pablo Pipi Marcángelo. Bueno, primero muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria. Que, bueno, más que nada se hizo para informar a la comunidad y agradecer a todas las empresas que nos han apoyado en este evento. Porque realmente fue muy costoso económicamente. Y bueno, esto empezó en el mes de abril, en la primera etapa de la Liga Provincial Bonaerense. En un torneo que se realizó en la ciudad de Ramallo, en el cual la categoría sub-15 salió primera y clasificó a la segunda etapa. Que se jugó en las flores, en la cual también llegamos a la final, perdimos la final, pero al haber dos plazas, seguimos participando. Llegamos a la final en Chapal Malal, en la cual clasificamos a la semifinal, después a la final. Y en la final perdimos con Mar Chiquita, y bueno, en la provincia se repartían cuatro plazas para la Copa Argentina. Y bueno, Rivera quedó segundo en la provincia de Buenos Aires, con el logro de poder participar por primera vez. Y bueno, un poco comentarle a todos que esto es un sacrificio enorme de parte de los padres, del club, de las jugadoras. Económico y deportivo también, porque hicimos muchos viajes, en el medio hemos participado en todos los torneos que se pudo ir. Y siempre teniéndolo, la meta puesta en esta Copa, y bueno, terminó la serie regular de la Liga. Hemos clasificado con todas las categorías de las semifinales, primeros en todas las categorías. Y bueno, este es un trabajo que se viene haciendo durante años, al lado de mi co-keeper, Bianca Rossi, que es el alma máster de esto, y bueno, apoyado siempre por el club. Y bueno, dejadme agradecer al senador Jacomino, que también siempre nos dio una mano, y a todas las empresas que están acá atrás, que hicieron posible que este viaje se pudiera realizar, y que este sueño se pueda cumplir. Las empresas apoyaron, las empresas acompañaron para cumplir el sueño, pero me consta porque las vi en uno de los últimos partidos de Rivera, sacá como local, a un grupo importante de mamás, en un tablón, trabajando, vendiendo todo lo que se podía para recaudar fondos. El trabajo de los padres es invalorable. O sea, no se puede creer desde el punto de vista humano, porque realmente no es solo por esto, y no es solo esta categoría. Durante todo el año se han hecho eventos, porque no es que viajamos con esta categoría sola, hemos viajado con todas, a todos lados que pudimos, y para todas hubo que trabajar, hacer cantina, hacer rifa, hacer pollada. Hicimos una pollada de más de 200 pollos, y los padres fueron los que cocinaron. Bueno, el papá de Ángel, que es capo en la parrilla, fue el encargado de hacerlo. En esta oportunidad hicimos una el domingo pasado, de más de 100 pollos, que solo se convocó a los padres de sub-15, que era los que tenían que realizar el viaje. Y bueno, también salió espectacular. Y también a la comunidad toda, no solo a las empresas, porque todos colaboraron comprando un pollo, comprando una rifa. Y bueno, tratamos de conseguir la mayor cantidad de dinero posible para que las chicas no tengan que poner plata en el bolsillo. No llegamos al 100%, pero estuvimos cerca, y bueno, eso es muy valorable. En lo particular, en lo personal, siempre se nos dio la posibilidad de ir como invitado a una Copa Argentina. Yo soy bastante duro en eso, nunca iba a ir si no lo lograba por mí y por mi jugadora. Podríamos haber ido mucho tiempo antes, pero sin haberlo merecido, si se quiere. Porque por ahí siempre sobran cupos y, bueno, se ofrecen. Y bueno, no, yo nunca quise participar de esto. Entonces, después de 23 años estando en el club, genuinamente con mi jugadora o con nuestras jugadoras, logramos la tan ansiedad de clasificación. La expectativa es enorme, pero el único resultado que espero es que ella esté incómoda, que lo disfruten, que sea una muy buena experiencia y que este sea un camino para que lo empiecen a recorrer las demás categorías. Ya no queda como un sueño, sino que ya es cumplido. Y trabajar para que las categorías que vienen abajo, o inclusive ellas mismas el año que viene, en su 17, puedan volver a tener este logro. Me pasan unos machetitos, bueno, porque hay gente que no está acá en el banner y también nos ha dado la mano, no solamente en esta oportunidad, sino siempre. Alisandro Arizaga, que también es miembro de su comisión, pero es presidente del hogar Mi Casita y nos presta las instalaciones para hacer las polladas. Polimax, que también nos brinda los insumos cuando hacemos las polladas. Claudio Vesperini, que también nos apoyó con el premio de la canasta familiar. Y también en la parte personal, agradecerle a todos los papás por confiar en nosotros, agradecerle a Bianca, que es mi puntal y mi cable a tierra. Y que, bueno, en muy poquito tiempo se les cederá el trono. Y, bueno, en particular a mi familia, que hace muchísimos años que me sigue y que está siempre al lado mío. Y, bueno, les quito muchísimas horas de mi presencia, no sé si para bien o para mal, pero, bueno, agradecerles a ellos y a las jugadoras. Yo creo que el puntal de todo esto, más allá de lo que uno puede planificar y puede anhelar para ellas, si ellas no están convencidas y si ellas no ponen lo que tienen que poner y no se esfuerzan, esto no sería imposible. Gracias.